¡Qué buena carrera presidencial, señor! Todos los días es el mismo chiste. Dime, ¿de qué estás hecho? De whisky y malas decisiones. Con una seguridad sin precedente, no es solo una reunión de los bandavarios más poderosos del mundo. Este será el evento más protegido del planeta. Bienvenido a Londres, señor presidente. ¿Qué ocurre? Nada. Un mal presentimiento. ¡Al suelo! Un ataque. Y esmó la capital británica. Cinco mandatarios están muertos ahora. ¡No se separen, nos sacaremos de aquí! El presidente estadounidense. ¡Ahora! Se encuentra desaparecido. A nuestros amigos en Occidente. Barcawi. Es el 6 en la lista de 10. ¿Qué es lo que quieres? A su presidente. Eso no va a pasar. Entonces cada muerte a partir de este momento... ...será por su culpa. Hay que atrapar a Barcawi antes de que encuentre al presidente. Lo mataremos lentamente y lo transmitiremos en vivo. ¿Sí? Debiste haber traído más hombres. Me van a ejecutar para hacer propaganda. No dejes que me capturen. Si es necesario, asesíname. Es una orden. Londres es solo la primera parada. Solo imaginen a todas las ciudades importantes envueltas en caos. Su presidente morirá esta noche. Para los que amenazan nuestra libertad... ...Estados Unidos se levantará. ¡Listos! ¡Aquí vamos! Y no te divoquen. Los encontraremos. Y los vamos a destruir. ¡Maita, vamos a sacar! ¡Ya, ya, ya! ¡En el techo! ¡A las tres! Aquí viene el impacto. No puede ser. No puede ser. Si eres. ¡Ha oído. No puede ser. No puede ser. No puede ser.